... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una edición más de Videopesca. Hoy en compañía de nuestro amigo Alberto. ¿Cómo estás Alberto? Estoy muy bien, estoy en compañía de ustedes y de amigos. Después de haber compartido un buen asado. Hay mucho material, muchas imágenes que ya hemos ido captando con estas cámaras. Despacito. Interrumpimos en este momento que hay un pequeño parate para hacer esta nota, para comentar en qué lugar estamos. Vamos a hablar de épocas de pesca. Y yo sugeriría, si usted tiene a mano su videocasetera, ¿por qué no? ¿Por qué no grabar este programa? Porque va a tener muchos condimentos interesantes, seguramente. Alberto es un experimentado pescador de aquí de Mar Chiquita, pero ¿quién mejor que él para que nos describa el lugar exacto en donde estamos, Alberto? El lugar exacto en donde estamos, estamos, digamos, el balneario Mar Chiquita de la principal, la única faltada, mil metros hacia el lado del Mar del Plata. Correcto. Un mal lugar llamado el Pozo de Vidalero. Contame un poquito, vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué el Pozo de los Vidaleros? Mirá, el Pozo de Vidalero, lo que tengo entendido yo, que hace más o menos 16 años que estoy en el lugar, y conozco Mar Chiquita mucho más, pero 16 años que fundamento mis razones porque estoy en el lugar vendiendo carnadas. Así es. El lugar se llama el Pozo de Vidalero porque normalmente acostumbrada a venir mucho a esta piedra, gente de Vidal, que es cabecera del partido Mar Chiquita. Entonces, como te digo, mal llamado el Pozo de Vidalero. Hoy en día se llama el Pozo del Príncipe de las Mareas. Bueno, ya describiste también cómo es la zona de pesca, porque dijiste que había piedras. La zona de pesca es una... Normalmente si venís en mínima, que es lo aconsejable para todo pescador que no conoce el lugar, va a ver que es el único lugar, a más o menos mil metros de la principal del balneario, es el único lugar que hay dos restringas de piedra. Una del lado derecho que forma una B, que es una más pronunciada, y una a la izquierda. Es aconsejable siempre buscar el lado derecho o izquierdo de cualquiera de las dos piedras. Y al haber tanta piedra, seguramente hay bancos de mejillones, mucha comida y un lugar ideal para lo que hoy vinimos a buscar, la Corvina Negra. Exacto. Normalmente este pescado busca comer mejillones, algo de lombrizal también hay, y cangrejos colorados de la zona, tanto de la laguna como del mar. Y la época en que basamos el fundamento de venir a pescar en este lugar, arranca. Como decir, este año, normalmente nosotros lugareños pescábamos nada más que mayo, pero este año empezamos pescando marzo, pescamos muy bien en marzo, abril, y esta pesca se extiende más o menos hasta los primeros fríos fuertes. Es decir, hemos terminado pescando nosotros el 15 de junio, y después no hemos venido más por el frío. Pero yo creo que normalmente hay Corvina durante todo el año. Quiere decir que estamos en la época exacta entonces para lograr buenas capturas, como ya las hemos logrado, y todavía, como siempre decimos, la más grande no salió. Exacto. Normalmente en este lugar estamos en mejorable época ni hablar. Y normalmente en este lugar, los pescados que se sacan, es decir, los peces que se sacan, porque pescados son una vez que están afuera del agua, rondan de 6 kilos a 18, a 20, suerte de pescador, ¿no es cierto? Aquí pescás en el primer movimiento de repunte, después de haber llegado a una mínima, el primer movimiento de repunte, la primera hora o dos horas de repunte, y fundamentalmente toda la bajante. Normalmente este pescado en máxima, máxima, deja de comer. No sé el motivo. O de repente en una máxima normal de un metro 10, un metro 20, por ahí metes un monstruo. Un monstruo le llamamos a un pescadito que ronda entre 15 a 20 y pico kilos. Vamos a continuar esta charla siempre desde Marchiquita, el Pozo de los Vidaleros. ¿Me dijiste el nuevo nombre? El nuevo nombre que le han puesto a mis amigos es el Pozo del Príncipe de las Mareas. Bueno, tendrá una razón, pero bueno, en otro momento te la vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de equipos, vamos a hablar de técnicas. ¿Qué sugerirías, por ejemplo? Porque interpreto por todo lo que estuvimos viendo en este día que hay que hacer buenos lanzamientos. Exacto. Lo fundamental de este lugar son los lanzamientos. Cuando más distancia haces, más posibilidades tenés de agarrar muy buen pescado. Normalmente el reel aconsejable, para mi gusto, es un Abus 7000. Es el que te va a permitir hacer distancia. Normalmente nosotros lo usamos sin devanador, sin frenos, totalmente libre. El nylon a implementar sería un nylon del 40 al 45 y con unos chicotes que están dando muy buen resultado, que son estos chicotes que van del 35 al 70. Puede ser pegado o cónico. La plomada que utilizamos en este momento, que es la BDEP de las plomadas, en este lugar es una bala de 190, que son 190 gramos. ¿Y el número de anzuelo? ¿Cuál es el anzuelo justo? El número de anzuelo que yo utilizo para mí no hay mejor que el Mustang 6.0. Mustang llamado Garra de Águila. No hay para mí otro anzuelo en cuanto a capacidad en carne y clavada. ¿Largo de brazolada? Largo de brazolada, la brazolada bastante larga. Es una brazolada más o menos de 75 centímetros. ¿Y armamos sobre el mismo chicote o hacemos una línea aparte? Normal. Mirá, se puede hacer de las dos maneras. Yo armo una madre de nylon del 70, una brazolada de 70 centímetros y un Mustang 6.0. ¿Hacés corredizo la brazolada? Normalmente hago, fijo el de abajo, es decir, de la plomada a 10 centímetros fijo, pongo el rotor que voy a utilizar o el esmerillón que voy a utilizar y el nudo de arriba sí corredizo. Es decir, mirá, yo lo que implemento es que la madre tenga, los cuantos nudos menos tenga, mejor. Correcto. Hacemos entonces un buen lanzamiento que puede rondar en superar los 80 metros, seguramente. Mirá, yo siempre digo que tirar 100 metros, hablar de tirar 100 metros es una fantasía de cualquiera. Es todo un logro para cualquier pescador. Hoy hay gente que los tira. Yo no vengo a decir lo que tiro yo, sino que el tipo que esté de 80 a 100 metros tiene las mismas posibilidades que tiene cualquier lugareño, o en este caso yo. Bueno, acá ha pasado que, te estoy hablando de 10 días atrás, ha habido más o menos 100 cañas contadas, más un día que contamos 63 cañas y sacaba uno solo. Es decir, no es porque encarnaba con otra carnada, porque siempre se encarna con lo mismo, que es navaja o mejillón, y normalmente en esos días que había mucha gente, había uno solo que sacaba. En este caso puedo ser yo, como puedo haber sido Maradona, como puedo haber sido Carlitos López, Guillermo, algunos muchachos que nos acompañan acá, el zurdo. Sí, sí, estás nombrando a pescadores que hacen muy buenas distancias, realmente. Estás nombrando a excelentes pescadores. Entonces, es decir, no es una fantasía decirte que hay que hacer distancia para sacar pescado. El que tira lejos es el que te mata, hablando así en criollo. ¿Qué te mata? Mencionaste algunas carnadas como mejillones, navajas. ¿Qué pasa con el langostino, por ejemplo? Y con la almeja, la clásica, la tradicional. En cuanto a la almeja, clásica, tradicional, sabemos que es muy buena carnada. El tema es hoy por hoy conseguirla. Sabemos que la almeja del norte murió. Con referente al de mejillón, tenemos una época de veda que no se consigue. En este momento sí se está consiguiendo. Es lo que el pescado viene a buscar adentro de la laguna. Tanto también sirve el cangrejo colorado, ya te vuelvo a repetir, del mar. Yo he implementado mejillón solo, navaja solo y cangrejo solo, y me dando buenos resultados. Lo que pasa es que si vos estás buscando un pescado de mayor porte, que hay que sacar nada de ese sándwich que le haces, te da la posibilidad de que puedas sacar un pescado más grande. Les dije que era un programa para grabar, creo que no nos hemos equivocado en nada. Todavía faltan algunas horas de pesca, ¿eh? Vamos a continuar haciendo intentos. Sabemos que esta nota la tuvimos que interrumpir tres o cuatro veces porque hubo algo de actividad ya. Quiere decir que seguramente esta bajante se está acrecentando y comenzará entonces nuevamente el pique. Y mira, no creo pecar por mentiroso, pero creo que te vas a llevar alguna sorpresita todavía. Muy bien, vamos entonces a dejar que los hechos continúen y luego seguimos, seguimos con esta charla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esta pinza la saca Muy bien, ya lo tengo ¡Suscríbete! Siempre con la punta de aquí El anzuelo a la vista Muy bien, perfecto ¡Suscríbete! Ahí te tengo, Vichy Muy bien Para la foto esta, ¿no? Muy bien, listo, fenomenal Qué buen pique me comí, ¿no? Tú no querías, mi cuchillito, ¿vos qué no lo querías? Ese de cortar la junta en el taller Te lo criticas pero te lo usas, ¿viste? Sí, sí Ya tiro a caña Yo voy a la cruz ¡Ah, voy a ir! ¡Hey! Viendo bichito, eh Dio laburo la loca, eh Si, se me gusta Lo que pasa es que tengo en él uno de 36 No me quiero joder mucho Muy bien Muy bien Lindo bicho, eh Gracias Aprendiste a tirar? Es grosa? Si, tiene No me peleo como las otras, viste Lindo, Lindo ¿Como? ¿Va a salir un monstruo? Ahí te deja pasar a vos Vero la vamos agarrado de la gacha Que lácteo tiene un control ¿Te gustó? Eh Ahí tiene una negra, papá Voy Muy bien Nuestro Muy bien Muy bien Que programa, Paco Que programa voy a hacer, eh Siempre el negro tiene algo que ver El programa es bueno Mirá el colo, mirá el colo Son grandecitas Cuatro Muy bien Buenas ¡Vamos! ¡Al colo! pancita, ahí, 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 muy bien, muy bien, perfecto ¿Qué te dije en la bajante? No me digas que los tengo a los dos con dos pescados ¡Qué jugador! ¡Gracias! 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 ¿La toma esa pelea? Sí, ahí lo agarré, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra para allá tenía atrás! ¿La había atrás? ¿La del otro? ¿De Guillermo? ¡Gracias! ¿Toma los dos pescados ahí? Ahí lo tengo a Guillermo ¿Los dos pescados? Sí, sí, ahí estoy Y ahí estoy con el tuyo ¡Qué programa! ¡Qué programa! ¡Qué jugador! A ver, Guillermo Vení, arrimate un cachito Vení que hacemos una artística ¡Finí! ¡Gracias! 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 A ver, a ver ¡Salió en la foto! ¡Ey, que era! ¡Qué bueno! ¡Qué programa! ¡Gracias! ¡Far quando la gira! ¡Adiós! ¡Muede, que mítale! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Era más grande? ¿Era más grande? ¿Era más grande? ¿Cuánto tiene? ¿Siete y medio? ¿Ocho? ¿Era más grande? 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 Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!